Yo pesaba 100, más de 100 kilos y me fui inflacando poco a poco, se me caían los pantalones. Bajé casi más de 30 kilos como en unos dos meses. Yo tenía 32 años. Y el doctor pues muy, parece que muy grosero me dijo, no, usted ya tiene diabetes ya años, no apenas, pero apenas llevo dos semanas, ¿qué va a ser dos semanas? Ya tienes años y ahora debes dejar todo esto. Cuando llegué lloré demasiado, desesperada, digo, pues, ¿qué voy a servir yo aquí? Ya no voy a servir. No sabía de las infecciones, no sabía de las cortadas que dejaban de sanar, no sabía de problemas de los ojos, de riñón, no sabía realmente nada. Lo principal, pues, que más me ha dolido es la pérdida de mi vista, pero no hay que perder el ánimo porque si no, entonces sí, me va mal. Tiene diabetes mi hermano, tiene diabetes mi hermana, una hija de mi hermana. Tengo varios primos que también, que están amputados. Tengo ocho hermanos, y le digo, de estos, pues, seis son diabéticos. Le digo, ay, mi amor, le digo, mi chiquito, no te puedo ver si ya te sale un barrito, si ya te va a salir tu bigotito. No, mamá, yo te voy a decir cuando salga un bigotito. Lo hay a veces, le digo, mi hija, le digo, la más chica, le digo, ay, hija, le digo, es el día que yo muera, le digo, te cuidas, porque yo parece que siento que una noche ya no voy a despertar. Música 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 Gracias.